Apareció con su número 14 en la espalda y con la leyenda Chicharito sobre los hombros. El Chicharito, el Chicharito es una realidad, una realidad a la que el fútbol mexicano debe aprovechar al máximo para los mundiales del 2014 y del 2018. El Chicharito es una buena forma de seguir creyendo y de seguir soñando en el fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!